... ... Gracias. 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 La otra no tiene sitio para lavadoras ni secadoras. Esta la venden. La otra tiene lavadoras y secadoras, si, y tiene un cuarto afuera, ellos lo vieron cuando tú sales afuera hay un puesto de lavadora y secadora el lavador y secadora dice aquí que es como londry ok